Me parece una casualidad, el Estado mismo amordaz, quien debería proteger la libertad de expresión se convierte en el principal perpetrador de ataques en su contra. Porque a pesar de leyes, mecanismos y fiscalías especiales, la total impunidad de quienes agreden a la prensa persiste. Porque la democracia mexicana agoniza al lado del periodismo libre. Y para ver cómo se cierran los cercos, bastará con que escuchen todos los obstáculos a los cuales nos hemos tenido que enfrentar quienes hemos interpuesto amparos. En estos días en los cuales el gobierno de Enrique Peña Nieto habla de la importancia de la justicia cotidiana, qué importante vivir en carne propia la dificultad de acceso a esa justicia cotidiana. Esa justicia cotidiana a la cual es casi imposible llegar, dadas las trabas, dados todos los obstáculos burocráticos, el papeleo, los cambios del juzgado, los amparos interpuestos por el MBS, las defensas legaloides, y ese paso, ese tramo oscuro, difícil, tortuoso, ese túnel largo, oscuro, difícil, tortuoso, que es lograr que la ley se aplique en este país. Y ante esto, la sociedad debe pelear por la libertad que se está perdiendo, periodista asesinado tras periodista censurado, el caso de Carmen es emblemático, pero la trasciende. Pelear por la libertad de saber, pronunciar, argumentar, investigar casas blancas y líderes políticos con historiales negros, sobre todo a semanas de la elección intermedia. Defender la libertad que, como dice la bloguera Joana Sánchez, es la posibilidad de pararse en una esquina y gritar, aquí no hay libertad. Lo estamos gritando en esta sala, pero curiosamente es algo que no se puede ya gritar en la radio o en la televisión de este país. Y quisiera hablarles de los amparos que interpusimos Sergio Aguayo, Manuel Gil, Lorenzo Meyer y yo. Amparos, nosotros cuatro, para defender el derecho de las audiencias, el acceso a la información y la libertad de expresión. Se presentaron en contra de tres autoridades. La dirección general de radio, televisión y cinematografía de la Secretaría de Gobernación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y MBS como concesionaria, o sea, autoridad de parte. Este aspecto resulta significativo porque por primera vez, bajo las nuevas leyes que tanto fueron carcariadas por este gobierno, los concesionarios deben ser vistos como autoridad. Los amparos fueron admitidos. Pero, ¿qué ha sucedido? La dirección general de radio, televisión y cinematografía de la Secretaría de Gobernación argumenta que la y los quejosos no somos conductores de las emisiones informativas de noticias MBS y por ende no tenemos interés en el juicio, en tanto que la emisión de los lineamientos no les causa ningún efecto. Yo quisiera brevemente contraargumentar que si uno mira los lineamientos, había una cláusula a la cual la periodista Cate de Artigues se refirió en tono bromista, que no era tan bromista, como la cláusula contra Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser, porque en los lineamientos se decía que iba a haber revisiones de los contenidos de las mesas de análisis y que iba a haber un comité que iba a revisar los temas que se discutían, cómo se discutían y si los colaboradores eran o no los adecuados. En sentido similar, MBS sostiene que los lineamientos no estaban dirigidos a nosotros, por los que no nos generaban ninguna afectación, pero el hecho es que los lineamientos se le entregaron a Carmen Aristegui, que incluso dos días antes de que fuera despedida y que le llegara a su casa, vía un notario y tres o cuatro tipos que dejaron los documentos sobre un arbusto afuera de su casa, resulta ser que Alejandro Vargas le había dicho, está bien, recontratamos a los periodistas que habían negociado lo de Mexilix, a cambio de que tú firmes los lineamientos. Los lineamientos evidentemente nos tocaban a nosotros, nos limitaban y nos censuraban como colaboradores de la mesa política. El concesionario sigue insistiendo, MBS, que es una relación entre particulares y no reconoce el carácter público de la concesión que ejerce, mucho menos las implicaciones de ser considerada como autoridad en este juicio de alfago. En otras palabras, desconociendo los nuevos lineamientos de la ley. Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones básicamente argumenta que todos los actos en materia de telecomunicaciones o sobre el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico son de orden público y no pueden ser suspendidos porque afectarían a toda la sociedad. Entonces, en su situación nos deja esto. MBS ha presentado una queja en contra de la admisión de nuestros amparos. Sigue insistiendo que no es autoridad, a pesar de que el juez Silva ha argumentado lo contrario como juez constitucional. Si bien el concesionario dice que no tiene obligaciones con respecto a bienes públicos, resulta ser que el juez Silva ha dicho exactamente lo contrario. Según su MBS, dice que los lineamientos no afectan directamente a los quejosos porque no hay violación de ningún derecho. Y también lo que ha hecho MBS es, le ha pedido a todos sus colaboradores en días recientes que salgan a decir que los lineamientos ni se han aplicado y no se van a aplicar. Cuando, entonces ahora, si los lineamientos no se van a aplicar, ¿por qué es que Carmen está fuera del aire si esa era la condición por la cual la obligaron a irse? Los argumentos de MBS cambian todos los días, insisto. Ahora en su demanda es porque supuestamente hizo contenido de MBS para el portal de Aristegui Noticias. Entonces, pues sería de una gran utilidad pública que la empresa fuera consistente en su posición frente a la opinión pública y frente a las autoridades. ¿Qué pasa ahora? La demanda se va a un tribunal colegiado y el amparo de nosotros queda congelado hasta que se resuelva la queja de MBS. ¿Qué queda ahora? Pues esperar a que el tribunal colegiado decida, y probablemente será una decisión motivada por una indicación política, o pedir que la Suprema Corte atraiga el caso. Hubo momentos en los que algunos de nosotros pensábamos que la Suprema Corte era un lugar donde se podían dirimir los grandes temas de derechos humanos en este país. Pero una y otra vez, con algunas excepciones, como la ley de Levisa, la Corte nos ha defraudado. No ha presentado resoluciones de avanzar. La realidad es que va a depender este caso de cómo resuelve el colegiado, o si lo atrae la Corte, y en dónde caiga en la Corte. Y viendo la posibilidad de en dónde caiga, pues es probable que caiga en la sala en la que está el ministro denunciado una y otra vez en el programa de Carmen Aristegui, tanto por ella como por los periodistas que trabajaban en su equipo, como por yo misma, que fui la encargada de llevar las 45 mil firmas de Change.org en contra de la designación política de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte. Entonces, si cae en esa sala, pues de entrada exigiríamos que el ministro Medina Mora se recusara por conflicto de interés y que el asunto se fuera al pleno y no a la segunda sala. Porque aquí hay algo muy importante en juego, que es el hecho de que, aunque las autoridades a las que nosotros hemos enviado nuestro amparo, traten de mandar la bolita, lavarse las manos como Poncio Pilatos, no obedecer la ley. El caso es que México suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 13 dice, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enceres o aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Eso es lo que está en juego en estos amparos. La libre diseminación y circulación de ideas y opiniones a través de un bien público, que es el espectro radioeléctrico, lo cual, según la ley, convierte a MBS en autoridad. Y si esto está en disputa, que al menos la Suprema Corte de este país lo aclare en un debate público razonado y de cara a la opinión pública. Eso es lo que Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer y yo exigimos. Gracias. Yo les quiero hablar desde la perspectiva ciudadana, independientemente de toda la tramitología que se está llevando a cabo, porque creo que es importante hacer hincapié en qué está sucediendo en el país. Es decir, si uno observa el proceso del periodismo, tenemos que hacer hincapié en qué sucedió con la revista Proceso. Yo he insistido en que el fenómeno Listei no saldría dado si no existiera Puglio Scherer y Miguel Ángel Granados. Miguel Ángel Granados en este pequeño círculo de radio universidad, pero con una congruencia total en su conducta, en sus lineamientos, en su enfoque. Y el fenómeno Scherer, impresionante, que no requieren pagar la publicidad y que entonces echan a dar otro tipo de periodismo. Recordemos la frase de lo que es por ti yo no pago para que me pegue. ¿Por qué se desarrolla este periodismo? Resulta que desde mi perspectiva de actor estoy acostumbrado a que el escándalo es muy importante porque la gente que lo ve diciendo mentiras, mentiras aceptadas en un escenario y que lo aceptan como un juego, quiere ver cómo somos de ademeras. Entonces, TV Notas, esta siniestra revista, exhibe los escándalos porque queremos saber más de cómo pernoctan y se drogan y cohabitan los actores. Evidentemente, Proceso es una revista de escándalo. Es el número uno de ventas. Después viene TV Notas. Y yo pues digo, ¿por qué creo y apoyo a la revista Proceso? Es una revista amarillista, porque es un país amarillo y entonces pues es una revista congruente que publica lo que se supone que no se debe publicar. Esto, repercutido en que de pronto Carmen Aristegui, que abrevó de todas estas cosas, se manifieste como una periodista vertical. Algo preguntivo. Yo les diría que de ese proceso de Proceso, resulta que Reforma, a pesar de que es un periódico en formato gringo que viene del norte, hace un estudio de mercado y se da cuenta de que el proceso vende mucho porque denuncia. Pero es para repetirlo más. Resulta que ahora Excelsior denuncia en sus ocho columnas todos los días. Y toda la prensa de este país está haciendo lo mismo. Se está montando el país, por si no lo se han dado cuenta. Y quiero decir, si yo estoy estudiando ahorita, el porfiriato, precisamente porque viene el centenario de todos los porfirios días y la reacción y la derecha van a poner el viento en el cielo para que cargamos los restos que a la hora de estar en Iguataca. Pero que cuando uno analiza las resemblanzas entre el porfiriato y la actualidad, es abumagor. Yo creo que la revolución. La revolución repercute en, habido revuelto la ganancia de pescadores, creó una reforma. Y, pues precisamente, miren nada más, la duda que cada, el hecho vergonzoso, ¿este joven de ojos azul no puede caer? ¿Cómo es posible que los matos, verdad? Resulta que a mediados del 19, se fundó este país por el hecho histórico y sociológico de que un indígena llegó a la presidencia de un país de indígenas. El 70% de este país es indígena. Si ustedes analizan el fenotipo de la gente que tiene los peores empleos en los restaurantes, en las cocinas, en todos lados, es indígena. Y hay un reacomodo de criollas que los tiene atorados. Entonces, estamos en este momento en una especie de neoporfiliato peligrosamente, es decir, cada vez hay más gente depauperada, cada vez hay más acumulación de riqueza en sus pocas manos, hay un encono y un rencor justificado en toda la gente, y que creo que debemos meditarlo y llevarlo por los mejores conductos a las mejores soluciones. En este caso, creo que el hecho de que Carmen represente la necesidad de la gente de ser informada es patente. No estamos hablando de telequias o de partidarismos o de preferencias personales. Cuando se ve que ateleriza con el poder que tiene, la supera en la audiencia la emisión de un programa radiofónico, es un hecho contundente. creo que por el bien del país, por el bien del sistema, que no se resquebraje, debemos ser coherentes y restituir a la vocera, a la líder de la sociedad civil, que es Carmen Aristegui. Podemos dejar pasar a agradecerles a los muchachos David Peña y Carmen Schiff, que nos han ayudado muchísimo a entender muchísimas cosas que son muy difíciles de entender, como es la vida. Por ser abogados. Son abogados. Son muy, muy buenos abogados, los mejores que conozco. Y les cedo la palabra para que les expliquen un poquito de todo este juego. Muchísimas gracias. Bueno, a nosotros nos tocaba precisamente los datos sobre qué ha pasado con estos embargos. Primero, bueno, recordar que este es un primer ejercicio por parte de la ciudadanía en defensa del derecho de las audiencias y la libertad de expresión. Este mecanismo impulsado desde la gente, como se ha mencionado, es por el derecho a la libertad de expresión. Por un lado, pensando en que queremos que regrese Carmen Schiff y todo su equipo a primera emisión, pero también es por el derecho que tenemos las personas en este país a recibir información plural. Hasta el momento, se han presentado cientos de amparos en los resultados especializados en materia de competencia económica para la educación y telecomunicaciones. Tenemos registrado, de acuerdo a la información que hemos ido recopilando, un aproximado de 2.653 demandas de amparo, las cuales se tienen que sumar las que se están presentando en por lo menos nueve entidades federativas, entre las que se cuenta el Distrito Federal del Presupuesto, Estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Moreno, Veracruz, a través de recepciones masivas que se han hecho en diferentes juzgados de estas entidades federativas. Lo que nos da un aproximado de 3.980 amparos que se han presentado en este país hasta el momento. A esto hay que sumar que en la página de internet www.endefensadearistegui.wordpress.com se han aproximadamente descargado más de 10.000 ocasiones los formatos que hemos subido para que Cuentasudani en general pueda llenar esos formatos. Aquí es importante señalar que nos explicamos ante una primera dificultad, que es la complicación que tiene el entramado del sistema jurídico mexicano. En realidad digamos pensar que el acceso a un recurso adecuado y efectivo tendría que estar al alcance de cualquier persona. Sin embargo pues la ley de amparo el exigir el presentar una demanda de amparo pues requiere de diversas formalidades que desafortunadamente bueno no solamente formalidades sino plazos que tenemos en el país. Eso digamos ha sido uno de los primeros obstáculos que se han tenido. Que la gente no puede presentar sus amparos pero que de su juez para darle seguimiento por ejemplo que puedan ratificar al juzgado o que desahoguen algunas solicitudes que se hacen en los amparos por parte de los juzgados pues eso ha dificultado un poco que la gente le dé continuidad. En ese sentido es importante reiterarles que como equipo de abogados nos hemos sumado digamos a estar mucho por la libertad de expresión y entonces estaremos pendientes de solicitudes preguntas que tengan para poderles acompañar en esta defensa que estén pendientes hacemos este llamado de que estén pendientes de la página de internet donde estamos subiendo constantemente información donde estamos subiendo también formatos para que ustedes puedan desahogar cualquier solicitud de los juzgados entonces esa información está a su disposición y es importante que puedan estar calientes de ese test hasta la fecha nosotros tenemos registrado registrado que los juzgados han rechazado 535 amparos muy probablemente en los próximos días se sumen a este número otros amparos ¿qué significa este rechazo? ¿es porque se considere que son improcedentes o porque los argumentos no son viables? no, no es por eso se han desechado precisamente porque no se ha llenado algún requisito o alguna solicitud exigida por el juzgado o algún tema de formalidad entonces estos amparos se consideran que no presentados esto significa que está la posibilidad de que la gente que así lo desea pueda presentar nuevamente un amparo y insisto ya con nuestro acompañamiento el seguimiento que le daremos puntualmente es importante señalar que hasta el momento van a ser públicamente todos los juzgados como nos están concentrando todos los amparos que son estos juzgados especializados quiero quiero cerrar mi intervención señalando que la ciudadanía insisto no debe estar pendiente de esta información no podemos seguir con la que da el seguimiento que estaremos pendientes el camino que sigue de todo este proceso por supuesto que puede parecer largo es locuoso pero vale la pena vale la pena de tener el derecho a libertad de expresión en este país vale la pena continuar exigiendo y ejerciendo nuestros derechos humanos quiero cederle la palabra a mi compañero David Peña para que aonde sobre cuáles han sido parte de las respuestas que han estado dando las autoridades gracias igual que un poco en el mismo sentido que lo comentaba la doctora Denise se han presentado diferentes tipos de amparos mismos juzgados especializados pero justo alegando la libertad de expresión la violación a la libertad de expresión alegando la omisión en que incurrieron las autoridades particularmente del Instituto Federal de Telecomunicaciones que implica ello que el Instituto Federal de Telecomunicaciones a partir de la reforma constitucional de 2013 y la ley secundaria publicada en 2014 se le faculta se le obliga al Instituto Federal de Telecomunicaciones como el órgano autónomo el órgano garante del ejercicio de la libertad de expresión de velar por el ejercicio de la libertad de expresión y la pluralidad de la información en los medios de comunicación el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene por mandato constitucional y por mandato legal velar por los derechos de las audiencias pero además tiene por mandato legal y constitucional garantizar que el ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación en los medios electrónicos de comunicación sea respetado eso se invocó en otros amparos en estos amparos que comenta la licencia Michel pero también en otros amparos que hemos estado presentando particularmente uno de ellos que presentamos junto con varios de los colaboradores periodistas investigadores del equipo de Carmen Aristegui y firmado por organizaciones de la sociedad civil especializadas en defensa de derechos humanos y de defensa de libertad de expresión en este amparo que se presenta contrario a lo que se ha presentado en la mayoría no presentan queja contra la admisión como en el caso de Denis y en el caso de Sergio en este caso no presenta queja ni MBS tampoco presenta queja a gobernación ninguna autoridad presenta queja y el amparo está admitido para hacer el estudio está citada a la audiencia constitucional para el 8 de junio y en ese amparo estamos solicitando algo que es relevante en términos del alcance de todos estos amparos y de toda la acción ciudadana que se ha movilizado para defender a Carmen Alistegui al equipo de colaboradores periodistas e investigadores estamos solicitando que el juzgado especializado en materia de telecomunicaciones haga una interpretación del artículo 7 constitucional en donde nosotros estamos pidiendo que justo este artículo 7 constitucional reformado por la ley de telecomunicaciones por la reforma de telecomunicaciones establece que la defensa el respeto a la libertad de expresión también le compete a los particulares aunque MBS diga que no es autoridad responsable lo que nosotros estamos solicitando justo en el amparo es que las fuerzas especializadas resuelvan que en el caso de medios de comunicación de medios de telecomunicaciones de medios que tienen una concesión de un bien público tienen una obligación de respetar la libertad de expresión y de garantizar la pluralidad informativa como lo dice el artículo 7 constitucional cualquier medio indirecto para restringir esta libertad de expresión y la pluralidad es considerada una violación a la libertad de expresión entonces pedimos estamos solicitando que esta interpretación constitucional los jueces las juezas perdón la primera y la segunda jueza especializada se pronuncien y se pueda determinar una responsabilidad para las acciones que cometió MBS no solo los lineamientos sino esta pretendida imposición de línea editorial supervisada de censura previa legalizada eso constituye una violación a la libertad de expresión en uno de los informes que ya ha contestado el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que vayamos viendo por donde está la discusión el Instituto Federal de Telecomunicaciones dice que nosotros estamos haciendo una interpretación equivocada de la Constitución porque dice el representante jurídico el director jurídico del IFT que a ellos no les compete nada ni de velar por las audiencias ni de respetar la libertad de expresión ni de garantizar la pluralidad informativa que aunque esté en su mandato legal y aunque esté en la reforma constitucional si nadie se lo pide ellos no tienen por qué intervenir y que ellos hasta el momento no tienen conocimiento de lo que pasó con Carmen Alistair y MBC que nadie le ha informado y nadie le ha pedido al IFT pues que intervenga entonces justo esa respuesta que está entregando en los amparos en algunos de los amparos es justo lo que estamos pidiendo a las jueces es decir tiene una obligación constitucional y legal un organismo autónomo del Estado mexicano para actuar en defensa de los derechos humanos el artículo primero constitucionante establece que todas las autoridades tienen que velar por el respeto protección promoción y garantía de los derechos humanos no te dice cuando te lo pidan y finalmente en esta misma lógica de motivar la intervención y la actuación de las instancias nacionales de las instancias legales para realizar la libertad de expresión hemos estado documentando el ataque que sufrió en semanas recientes días pasados el portal de Aristegui Noticias hemos estado recabando toda la información el día de mañana vamos a acudir a la fiscalía especializada para la atención de delitos de libertad de expresión contra la libertad de expresión de la propiedad general de la república justo a interponer esta denuncia por el ataque que ha sufrido el sitio de Aristegui Noticias se tiene toda la información de la forma en la que se operó el ataque eso fue complicado sostener toda esta información pero el servidor de Estados Unidos y el servidor mexicano registran y documentan como un ataque al servidor es decir no fue una falla técnica no fue una falla un error sino se documenta como un ataque y este ataque justo lo que estamos pidiendo es que las instancias en este caso de la propiedad general de la república investiguen de dónde provino ese ataque elaborado horas antes de la publicación del informe sobre la masacre de Abad Singal también en el sitio de Aristegui Noticias entonces esta acción se suma también a la defensa de la libertad de expresión pero se suma también como un antecedente como un precedente de esta actuación que se ha venido teniendo en contra del ejercicio crítico del ejercicio plural de la información y de la libertad de expresión por eso es importante que todas y todos los que han estado acompañando esta lucha esta defensa sigan pendientes sigan colaborando sigan participando y finalmente creo que el compañero Rafael les va a hacer una invitación también para el día de mañana donde se tiene contemplada una reunión entre Aristegui y los directivos de MBS para que de manera virtual y de manera colectiva podamos estar solidarizándonos y acompañando presionando para que se pueda lograr la reincorporación del ICERI y de todo el equipo de primera emisión muchas gracias